Academia Internacional de Artes, Excelencia y Prestigio en Educación. Inscríbete ahora. Ahora ya estamos trabajando en lo que se refiere a toda esta sección que tenemos aquí. Voy a cambiar el color de mi pantalla y ahora para sacar toda una lección que podamos obtener de aquí, tiene que existir algo dentro de nuestra cuadrícula. Nos vamos a un círculo y ven, se encendieron todas nuestras opciones. No se encendió alinear ni organizar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un solo artículo o una sola imagen en nuestro proyecto, en nuestra cuadrícula, en nuestro computador. Vamos a iniciar con esta. Vamos a comenzar de izquierda hacia derecha. Como pueden observar en nuestro círculo, para cambiarle el color, que a mí me gusta que esté un poquito más colorido, voy a utilizar los tonos verdes en esta ocasión. Me voy aquí. Aquí dice Cortar. Sombreo mi círculo y aquí me da la opción qué es lo que quiero con mi círculo. Lo quiero cortar, solamente lo quiero dibujar, solamente lo quiero marcar, lo quiero grabado, lo quiero recujado, lo quiero ondulado, lo quiero perforado o simplemente rellenarlo con el poe. Yo lo quiero cortar. Y aquí dice Cortar y aquí te está indicando para qué es tu círculo. A la segunda partecita, este cuadrito que ven aquí es el color en el cual estamos. Nos vamos aquí con relleno o sin relleno. Sin relleno significa que es en realidad para un corte, que está así, completito, como ustedes ven aquí. Aquí lo pueden cambiar si lo quieren para imprimir. Entonces aquí ya le sale para imprimir. Ustedes le dan a hacerlo, esta hojita se va a imprimir y va a salir este circulito verde y la máquina después va a cortar alrededor de este circulito verde. Quiero aclararles porque muchas que van comenzando aquí con Cricot dicen, no puede ser, me sale este cuadrito negro. ¿Qué es este cuadrito negro? Este cuadrito negro sirve para ayudar a la imagen, a ayudar a la máquina a hacer el corte preciso. Como una manera de que aquí es un margen que se da a la máquina para hacerte el corte preciso aquí. Cricot es muy corto y muy poquito la posibilidad que nos da para poder imprimir en la hoja completa. No se puede imprimir en una hoja completa, así que cada vez que tú vas a imprimir algo, ya sea grande o chico, siempre vas a ver este margen negro aquí, que es el que ayuda a la máquina para poder hacer su corte preciso. Es como un ayudante, no tiene nada que ver con lo que tú hiciste o no hiciste, es parte del programa de Cricot. Ya una vez explicado esto, nos regresamos de a donde nos quedamos. Aquí nos indica que es para cortar, aquí nos indica que es para imprimir y aquí ya te aparece que es el color. Tú puedes cambiar aquí los tonos, el color, lo vas a imprimir, tú decides aquí cambiarlo. Tú aquí los cambias, tú dices yo quiero un rosita, pero un rosita más encendido, no quiero esa rosita pálido. Te vas aquí en avanzado y exactamente aquí tú vas difuminando y escogiendo exactamente los tonos que quieres. Rosita más encendido, rosita pálido y así, así sucesivamente eso lo decides aquí exactamente. Esta partecita que ven aquí donde dice color y patrón, lo que es esto del patrón, luego después de esta parte de la sección de nuestra secuencia de videos, vamos a hacer esta partecita únicamente para esto porque al utilizar esto realmente les va a cambiar la imagen que muchas personas tienen de Cricot que no forzosamente tienen que utilizar diferentes materiales. Esta partecita de patrón aquí es algo maravilloso, es como transformar un papelito que tenemos aquí plano en glitter o diferentes patterns, patterns que le decimos en inglés que viene siendo el patrón, el background, la imagen. Pero bueno, ya una vez definido esto, les expliqué, aquí es para que ustedes cambien los colores, si lo quieren en amarillito, en verdecito. Según el color que ustedes eligieron, le va a hacer la máquina la impresión. Si aquí se ve así, la máquina se lo va a imprimir así, la impresora. Ahora nos vamos aquí, a esta partecita que ustedes viven aquí. Esto es para calcular absolutamente todo lo que usted tiene en pantalla. Voy a sacar diferentes imágenes y varias cosas y lo voy a regar por toda nuestra cuadrícula de trabajo. ¿Por qué me sirve esto? Porque usted le da clic aquí a seleccionar todo y se le selecciona todo. Usted sabe cuánto está robando de medida, cuántas pulgadas, 12.653, 12.917. Es como para que usted pueda adjuntar todo de una sola vez y ver la medida de cómo le va a quedar su proyecto en el cual está trabajando. La verdad que yo esto lo utilizo muchísimo. Muchas personas no lo utilizan porque en realidad no es necesario, pero a mí sí me gusta darme una idea exactamente de las medidas que estoy utilizando en el computador. Porque por ende, en lo real que estoy haciendo el proyecto, me va a salir exactamente con esa misma medida. Aunque en el computador o en nuestra cuadrícula se vea un poco más pequeño. Voy a eliminar estas y nos vamos a lo que es editar. Editar. Esa y tú ya puedes decir si quieres cortar o quieres copiar. ¿Qué viene siendo? Lo mismo que está aquí, ¿ves? Se enciende lo mismo que está aquí. Ya tú decides si quieres copiar o quieres cortar. Ahora, organizar, organizar, pero no me voy a ir a organizar sin primero explicarle lo que es alinear. Alinear está aquí. Voy a escribir. Gracias. Voy a cambiar la letra que no quería. Gracias. Y ahora voy a escribir un poquitito más de texto. Academia Internacional de Arte MM. Pero no le voy a poner la comida. Bien, aquí tengo ya mi escrito. Y lo que quiero hacer con este pequeño texto que ven aquí es alinear. Bien, ustedes lo cambian, se pasa a la derecha, se pone al centro. Aquí ustedes deciden cómo quieren este subtexto. Alinear superior, se les cambia. Céntrico, que todo quede céntrico. Vamos al inicio. Y esto es básicamente lo que hace, y esto es básicamente lo que hace, esto que ven aquí. Alinear, perdón, alinear. Ahora nos vamos a organizar. En organizar, que son los botoncitos de aquí arriba. Recuerden que estamos en los botoncitos de aquí arriba. En organizar está esto, básicamente. Usted decide lo que va enfrente o lo que va atrás. Usted dice, yo estoy haciendo este pequeño rótulo, pero quiero la letra enfrente y no se ve. Aquí usted decide que la letra va hacia adelante. Y el círculo se queda hacia atrás. Si usted quiere el círculo enfrente, se va aquí y lo pone adelante. Es el círculo que tiene adelante. Si usted quiere el círculo atrás, lo pone en el fondo. Aquí es donde decide. Aquí, avanzar, adelante, retroceder. Es para este tipo de cosas. Aquí, avanzar, adelante, retroceder. Gracias.